Música Entrevistas Aula TV en el segundo día del Congreso de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Los Llanos hoy con la ponente Elena Norez Troncio de España, profesora bienvenida Gracias Bueno, cuéntanos un poquito desde el punto de vista de la ponencia que acabamos de ver ¿Cuál es la importancia de fomentar en los jóvenes el emprendimiento? Bueno, más allá de lo que puede significar en términos de desarrollo económico pienso que el emprender es una forma de vida entonces es a nivel de filosofía instaurar en el estudiante una visión de vida en la que quiere decir que pueden tener opciones emprender es siempre dar un paso hacia adelante pienso que es importante en cualquier disciplina darse cuenta que la parte teórica tiene una aplicación práctica y emprender es también dar un servicio a la sociedad va más allá de la riqueza que uno puede acumular a nivel individual pienso que uno en la universidad tiene la capacidad y la responsabilidad de formarse y de dar a la sociedad, de enriquecer a la sociedad en cualquier ámbito Bueno, también escuchábamos la responsabilidad de las universidades de formar profesionales capaces de abordar diversos temas como estos del emprendimiento y también de su compromiso social Cuéntanos un poquito Bueno, pienso que el compromiso social es importante empieza por uno mismo si uno es responsable con uno mismo eso se va a extender a la sociedad la ética y la responsabilidad civil la responsabilidad social que uno tiene hacia el entorno pienso que en la universidad lo que debemos hacer es extender el valor de que todo nos importa que realmente nos importa, que las cosas se hacen con corazón se utiliza la cabeza pero se hacen con corazón y cuando uno parte de ahí la responsabilidad y la ética se extiende a la sociedad pienso que eso es un valor importante que la universidad debe tener responsabilidad a la hora de formar a los estudiantes en ese ámbito Bueno, en cuanto a esto de responsabilidad y de formar en temas académicos y de investigación ¿Cómo le ha parecido este segundo congreso de la Universidad de Los Llanos? Bueno, a mí me gusta, me da satisfacción ver que en realidad es bastante interdisciplinario que estamos hablando de economía a un nivel muy, muy importante, muy práctico de impacto social, de impacto medioambiental y de impacto a muchos niveles pienso que este congreso y ojalá se celebren más es importante a nivel académico es importante a nivel regional es importante a nivel nacional me gustaría que esta universidad fuera y se convirtiera en el estandarte de una cultura que se fomenta dentro de la universidad una cultura de emprender y de responsabilidad civil hacia el entorno Bueno, pues escuchábamos a la doctora Elena Norez Troncio conferencista española que nos acompañó en este segundo congreso de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Los Llanos Doctora, muchas gracias por participar en entrevistas Aula TV Muchas gracias a vosotros